Hola les saluda el mascarita, y anonimus para los corruptos, cada like es el resurgimiento de mis hermanos anonimus, comenta, suscríbete activa la campanita de notificaciones, se parte del ejército del mascarita y conquistemos el mundo, suscríbete a mi segundo canal, estoy subiendo vídeos de humor, que no puedo subir en este canal, link en la descripción es importante que me sigas. Como podrás notar estamos verificados, toda la información, es clasificada del mascarita, las mejores noticias y polémicas del mundo, solo por sin control oficial. Jorge Yoshiyama captó a 24 personas, para lavar dólares americanos un millón de Odebrecht para Keiko Fujimori. Jorge Yoshiyama Sasaki no aparece entre los Fujimoristas acusados por el fiscal José Domingo Pérez por el delito de lavado de activos, porque admitió que recurrió a amigos para crear una red de falsos aportantes y así blanquear más un millón 381 mil dólares, tanto en la campaña del 2011 como en la del 2016. Y que lo hizo no solo estimulado por su tío carnal, Jaime Yoshiyama, cuando este fue el secretario general de Fuerza Popular, sino también por la amistad que mantenía con Keiko Fujimori. Según la imputación de la fiscalía, Jorge Yoshiyama Sasaki, mediante declaraciones del 12 de noviembre del 2018, 4 de noviembre del 2019 y 10 y 13 de diciembre del mismo año, ha referido a haber captado dinero de procedencia ilícita para las campañas presidencia, de Keiko Fujimori, en 2011 y 2016, a través de su tío Jaime Yoshiyama Tanaka, respecto del dinero ilícito de la empresa Odebrecht, proceden del Fondo para Sobornos conocido como Caja 2. También en representación de Jaime Yoshiyama, recibió, de manos de, Enrique Ubins Bovet, en supuesto cumplimiento del encargo de su tío Juan Rasmus Echecopar, y los fondos captados directamente del grupo de empresarios criminales denominado Club de la Construcción, tal como lo ha señalado Jorge Yoshiyama en sus declaraciones. Conforme las manifestaciones de Jorge Yoshiyama Sasaki ante la fiscalía, su tío Jaime Yoshiyama Tanaka le entregó 1.573.000 dólares para subvencionar a Keiko Fujimori. Justamente, los empresarios brasileños de Odebrecht admitieron haber suministrado ilegalmente un millón de dólares a Keiko Fujimori, por intermedio de Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya Camere. Jorge Yoshiyama precisó que el dinero que le entregó en su tío Jaime Yoshiyama, en 2011, lo repartió entre 24 personas de confianza, algunas de las cuales a su vez buscaron a otros ciudadanos para efectuar falsos aportes, ver infografía. Jorge Yoshiyama describió cómo repartió el dinero en tres grupos de personas y las identificó a todas. A, el primer grupo compuesto por personas a las que directamente les pedí como favor para que figuren como falsos aportantes, Moritani, Luna Frisancho, Luna Venero, Dávila, Dextre Chirinos, Dextre Cuaresma, Ganosa, Rodríguez, Osorio, Bragagnini, Sedano, Kutsuma. B, el segundo grupo que conseguí como falsos aportantes lo hice a través de la persona de Eric Mato Monge, Ángeles, Castro, Jo, Eric Mato, Enrique Mato, Mauro Mato, Monge, Guayas, Petruccelli, Lizarraga, Schreiber, Meneses. C, un tercer grupo de falsos aportantes que conseguí como falsos aportantes fue a través de Giancarlo Bertini Vivanco. En efecto, para este grupo Jaime Josiyama entregó a Jorge Josiyama 480 mil dólares, quien seguidamente transfirió a Giancarlo Bertini. Jorge Josiyama mencionó hasta nueve falsos aportantes de este grupo, pero no estaba al tanto del monto que recibieron como falsos aportantes, por eso no aparecen en el cuadro adjunto. Hon Lim Le, la esposa coreana de Jorge Josiyama, para quien el fiscal ha sobreseído el caso porque ha confesado su participación en los hechos su cónyuge la engañó sobre los aportes simulados, indicó que fue por la amistad que la pareja tenía con Keiko Fujimori que decidieron apoyarla. En esa época teníamos una relación amical con Keiko Fujimori. Éramos amigos de la vida privada. Yo no tenía conocimiento de que el tío de mi esposo le había pedido buscar falsos aportantes. Quiero afirmar tajantemente que si me hubieran propuesto ser un falso aportante, no hubiese aceptado. A instancias de Keiko Fujimori, en la campaña del 2016, Jorge Josiyama repitió el procedimiento del 2011 para lavar, en esta ocasión, 381.950 dólares. Siendo amigo de Keiko Fujimori, me pide buscar falsos aportantes indicándome que coordine con, la tesorera, Adriana Tarazona Martínez para que me entregue el dinero que depositaría, por intermedio de los falsos aportantes, a cuenta de fuerza popular, dijo Jorge Josiyama. Para el abogado de Jaime Josiyama, Humberto Abanto, Jorge Josiyama debe acreditar que lavó dinero de Odebrecht. De hecho, la defensa de Jaime Josiyama ha pedido invalidar las declaraciones de Marcelo Odebrecht, Jorge Barata y otros ex funcionarios de la constructora brasileña. Jorge Josiyama debe probar que su tío Jaime Josiyama le dijo que era dinero de Odebrecht. Si Jorge Josiyama tiene las pruebas, que las presente. Inevitablemente estará sentado en el estrado de los testigos e inevitablemente será contrainterrogado. Entonces veremos cuán sólida es su versión, explicó Humberto Abanto. En el juicio oral se presentará la oportunidad para que Jorge Josiyama ratifique si lavó dinero de Odebrecht para Keiko Fujimori. Y Jorge Josiyama, quien es investigado por la Fiscalía en el caso Cócteles, reveló recientemente al Ministerio Público que Keiko Fujimori y su tío Jaime Josiyama sí sabían de los presuntos aportes de Odebrecht al partido. Otra de las revelaciones que fueron difundidas por el diario La República indica que Keiko Fujimori se contactó con el ex juez César Inostrosa para que se declare fundado su recurso de casación. Más testimonios complican la situación de Keiko Fujimori. Jorge Josiyama, sobrino del ex jefe de campaña fujimorista en el 2011, Jaime Josiyama, brindó nuevas revelaciones a la Fiscalía en el marco de las investigaciones por el caso de presuntos aportes ilícitos a Fuerza Popular. En concreto, Jorge Josiyama dio a conocer a la fiscal Elvia Caro que Keiko Fujimori sí sabía del dinero que Odebrecht habría donado a su partido. En la segunda mitad del año 2015 me entero de toda la verdad completa durante una visita familiar. Tanto Jaime Josiyama como Keiko Fujimori sabían que sí había dinero donado por la empresa Odebrecht a Fuerza 2011 para la campaña electoral. Por si fuera poco, Jorge Josiyama aseguró que Keiko le dijo a su tío que negaran todo respecto a la mencionada donación de Odebrecht. Pero eso no es todo. La transcripción de las declaraciones a las que tuvo acceso la República dan cuenta que Keiko Fujimori habría tomado contacto con el ex juez César Inostrosa Pariachi. Cuando el recurso de casación de esta investigación llegó a la Corte Suprema, llegó a la sala de César Inostrosa Pariachi. Ella, Keiko Fujimori, me indica en el mes de mayo del 2018 que ya había entablado contacto con César Inostrosa por intermedio del empresario Antonio Camayo. Josiyama Sasaki además indicó que Vicente Silva Checa le reconfirmó dos semanas después que no habría problemas en la indagación debido a que César Inostrosa y otros magistrados aceptarían la casación. En respuesta, la abogada de Keiko Fujimori, Yuliana Loza, criticó que el testimonio no se encuentre anexado en la carpeta fiscal. Una vez más, previo a una decisión que podría definir la libertad de Keiko Fujimori, se inicia una campaña en su contra a través de filtración de documentación reservada. Queda claro que es un nuevo intento desesperado para mantener la presa. Otra revelación de Jorge Yoshiyama involucra al exfiscal de la nación Pedro Chávarri y al expresidente del Congreso, Daniel Salaberry. Silva Checa me comentó que Pedro Chávarri y Daniel Salaberry se juntaban de forma sigilosa en sitios diferentes y acordado por terceros, hasta veces cambiaban de carro para llegar a sus reuniones, para coordinar el apoyo mutuo entre la Fiscalía y Fuerza Popular. Salaberry también respondió vía Twitter mencionando que declaró ante la Fiscalía que no cumplió con dicho encargo porque le parecía incorrecto e ilegal. Añadió que esa fue una de las razones de su renuncia a Fuerza Popular. Este es el fin del video, suscríbete a mi segundo canal, link en la descripción. El conocimiento es libre. Somos anónimos. Somos legión. Somos sin control. No perdonamos. No olvidamos. Espéranos. No olvidamos. Amos. Amos. Gracias por ver el video